Esta noche yo salgo, sin miedo entregado a lo que venga, me cuida lo que cargo Bebé reza por mí, pásame el alma y el resguardo, que esta noche yo salgo Pero mañana me pide lo que quiera, mami espérame despierta, le traigo un regalito a tu cartera Si no vuelvo salpa a la calle y disfruta como si yo estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera, mami espérame despierta, le traigo un regalito a tu cartera Bébete el clavo que tengo guardado si algún día no estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera Eres peligroso baby, estoy en lo más buscado, pero tu corazón es lo mejor que me he robado para mí Yo hago dinero todo lo que veo, tu eres lo importante que guardo como un trofeo en el centro de mi palma En lo dentro de mi alma Tu me haces cerrar los ojos para yo sentir la calma en un instante, mi único tranquilizante Me llevan preso y a sobornar comandante pa' que suelten a su negro, me alegro Nunca le doy importancia a lo que de mi diga el suegro, no Ella corre conmigo, cubre mi falta, yo salgo a traer dinero porque aquí eso nunca falta bebé Pero mañana me pide lo que quiera Mami espérame despierta, le traigo un regalito a tu cartera Bébete el clavo que tengo guardado si algún día no estuviera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Esperando pa' dámela, estoy loco por ponérmela Porque armé una 70 que está ready pa' buscármela Locón que no imita, nunca se debilita Y hago coca pa' ponérmelo, que bien una revida Dame un chance, no me apago, botao de casa por vagos Y rap juego, rap como, rap visto, rap cago Soy rapero, yo lo quiso y pa' tirarte al piso Old school, new school, yo soy quien sola cool Tengo 10 novias en el sur, voy a comprarme y me sepule Y si nos vamos a cotorra, hay una piscina full Consúmelo pa' que pruebe, ya yo sé lo que se mueve Es montaje, foto, cholo, de tu foto en la nieve Ya no me diga nueve, pa' que no me soporte Y no se llevó de tu país, cuando él le pidió que aborte Y aunque no te importe, tómame de ejemplo Que Mateo a busca vidas como Jesús en el templo The Monstar Black, Black, Black Pa' tus cinco y seis cotorra hay un zoológico de ave Hay un millón de formas pa' yo hacer que tú te cagues Hay valor, sin mediante, hay más cara y guante Yo te quito, después invierto 20 mil en un tramplante Mamá, juego, tu música y tu bulto no impresionan No eres artista, no has cantado frente a 90 mil personas No, ni tú ni nadie a mí me va a poder topar Porque si alguien me topa, a mí me tienen que matar Tu amarras y descuartizas, me tienen que planchar No hay valor ni voluntad, niño, mejor vete a cotar ya Esto es por rango, yo sé que eres mal violo No va a pegarte solo, mucho menos con un coro el batallón Wow, muy buenos raperos Todo y todo sin sonido y su jefe sin dinero Nadie ahí, yo te voy a decir lo que se mueve Si la gira que tú hiciste fue pa' jugar la nieve Oye, por eso el género, hoy está donde está Un amor que ya no suena, que se hace y llama papá Que quiere venir a frontear, con cadena en peña Dime, dime, te sientes cómodo en el mueble puñalada Decime y pasó cuando ellos no te di enlace y yo te dictó El del error no fui yo, fuiste tú Cada mañana le pregunto a Dios por qué encargó esta cruz Ay, dime Jesús, o dile a Jesús antes de mí quién era tú Soy yo, el hombre que por ti robó El que se desesperó y una ventana rompió, trompezó Y un barrio entero lo acarrelió Pero tú sabes muy bien que al final resolvió El que dijo que pa' ti él era fijo Por favor no te saques mi hijo Porque el alma me pesa Me mata tu franqueza, me muero de tristeza Mami, recuerdo cuando tú me decías Ponte pa' mí o te guardes algún día Nada de caso te hacía Te dejaba tu dinero pero tú estabas vacía Yo creía de otro modo Yo creía que pa' ti el dinero lo era todo Al final me equivoqué Al final yo fui el palomo que por el amor lloré Bebé, vuelve otra vez, pon de mí Si yo muero por ti, ¿por qué me tratas así? Sin ti no tengo suerte Si tú no vuelves a mí, yo me voy a aferrar a la muerte Déjame preguntarte por qué tú estás tan buena Y estás con ese tipo que no suena Por ti estoy al cortarme la vena Morena, tus amigas dicen que doy pena Date un retoque y pasa por el bloque en sofoque Al que lo coja suave no se aloque Mami, quiero tu boque Ando con foto y con la punta, en eso no te equivoques Yo te voy a dar una opción Enséñame tu cuerpo y yo te enseño posición Con pasión, tú no sales de la televisión Pero tengo la impresión de que vamos a tener acción esta noche Yo me voy a fiegue en coche Arregla tu motor que te guapa, hace el cloche Tu boom, boom, boom es lo que hace que no me achoche Estoy en tu ventana, salí no me chumboche Se calienta, amenaza en los 70 Ni cuando la moda hippie había tanta droga en venta No hay otro modo, si el play dueco de codo a codo lo contene Y las aceras dirán cómo pasó todo Por tus redes, cuidado que cualquiera te agrede A un chivato lo cortan y se limpió de la pared Huye si puede y vete lejos de esta gente Que te provoca la muerte, ata con un hilo de dientes Aquí el amor no entra porque la muerte nunca sale Revólver y cuchillo, barrios y residenciales Anoche a Pedro le matan a su hermano Pablo Porque por una gorra le vendió su alma al diablo Porque si en la calle no hay amigo Cuida tu espalda que el barrio no es tu amigo No confíes, no trate ni hable No quieras ni preguntes que tú no tienes amigo Las notas, lo que tengan cierto no me impresiona Se buscan menos muebleados las horas y se van en un vuelo Una nube cabrona, a veces dicen que fuman A veces que tan alto matan, a veces que mueven a taquilo Al final ninguno se está ahí entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué creemos? ¿Dónde nos vemos? Tú me dices cómo resolvemos Lo quemamos y desaparecemos Nunca nos vemos Desapareco y no sé de dónde caigo Si tú me llevas traes tu menudo Porque de ya pa' acá yo no te traigo Dicen que laigo, dicen que amaigo A veces dicen que sobresalgo En Santiago dicen vamos a apoyarlo Vamos a patearlo que yo hasta bailo Bueno, ya demostré que soy demasiado bueno Mientras dice que mamó seno Tú sabes que no tengo freno y sueno Hace mucho tiempo intento alejarme Salirme de tu cuento Lo siento Pero es demasiado tarde más No aguanto más Ya mi corazón no da pa' más No se puede calmar No venga a reclamar Porque la situación no está Psicópata, acróbata Tú hasta loca está Por mí te puede matar Usted no se merece que yo le dé lo mío Yo yo por ti no siento lo que yo había sentido Me río Tú crees que por ti yo estoy dolío Vete o mi chorino eva te va al mal lío Te va a decir que tú perdiste a tu marido Te va a maldar con un ojo medio dolío Con el vestido roto y lo mollo partío Vete que ya tu puta vacío Lo mueve en una temperatura caliente Tiene algo pendiente Y es de también presidente Bien fría María Saca algún vaso al día Se siente la algarabía El verano llegó Vamos a beber Si te gana la botella o el lata Este es pa'l que no tiene Y también pa'l que gata Pa'l pueblo de eso se trata De punta cana Santiago a la mata Es Montecristo y Aragona y Aguate Quiero una fría color verde aguacate Y nos damos un muchate Con presidente a jugar a quemate Mami me diste hilo Como una chichigua pa'l viento Es como sin mano y de frente al pavimento Es como ir a doscientos Después se vayan los frenos y chocar el cemento Vivir triste no contento Aparentarse el feliz y muriendo por dentro Doy que nada lo siento No río, no lloro, no me gustan los cuentos Soy un sonámbulo de todos los ángulos Mi corazón cogió forma de rectángulo Triángulo contigo no cuadre Nunca tuve mi mami y el otro se me fue Wow, baby, ¿qué fue? Me pasé, la pura por olvidarte no me sé No fracasé y esta vaina del amor La voy a vencer Si me encargo de verdad lo buena que conmigo fuiste Te agradezco lo que hiciste Todos los boches que me diste No fue en el pano todos los bultos Que en la esquina tú me hiciste Y una noche borracha sin querer tú me partiste Recuerdo que me pegaste con el tipo de la pasola Una vez que sin dinero pagaste una licuadora Los panas me decían que tú eras una rabandola Y yo decía que tú hacías todo eso porque me adoras Recuerdo toda la noche que tú me bajabas el queso Después me preparabas pampepín con aderezo Cuando me diste el machetazo que casi salgo en suceso Y que los fines de semana tú ibas y me dejabas preso Te agradezco de verdad que fuiste la que más me quiso Tú comprabas gelatina pa' que te hiciera los rizos Tú hacías que tus amigos me vieran trapeando el piso Pero por verte feliz soltaba todo mi compromiso Mi amor por qué me dejaste si no fui malo contigo Yo no me quillé cuando te hallé en cuera con tu amigo Eso fue lo vecino Estaban hablando esos chimosos Ataque de Baratán Este amor tan maravilloso Quiero recordar que fue lo mejor que me pasó Cuando te fuiste pa' la playa con tus amigos de noche Te montaste en un coche con Gillo, Danny y Hoche Yo estaba esperándote y me acordaste como un boche Que tú no eres buena Mami, mami, tú eres una santa Pa' que tú eres una vila y solo te va a faltar la manta Cualquiera y te canta Porque a tu lado es que yo gozo Mami, tú ha sido tan profundo Siento que si tú no estás me hundo Se te necesita en lo rotundo Solo éramos yo y el mundo Sin una explicación porque estás vivo Pero tú llegaste y me diste motivos Esto ya no me lo creo Veo pa'l cielo y pido un deseo Creo que Dios te me mandó como trofeo Mami, no soy adivino Dime si eliges otro camino Pa' Entrale a tiro al azaroso del destino Porque aquí se le quiere, aquí se le espera Aquí te tiene el negro cada vez que usted lo quiera Aquí tiene verano, otoño, invierno y primavera Porque yo te meto el mundo si tú quieres la nevera Un vacío en mí Como empezar a recordarlo Nunca podré olvidarlo Contigo sé lo que valgo, mami También quiero que sepas algo Que no habrá nada en la vida Con lo que pueda compararlo No soy experto Ni hago en el desierto Pero fui yo Que saco de la tumba tu corazón muerto Manténme a tu lado Manténme bien ocupado Atiende a tu papi chulo Porque soy quien trae el helado amado Si fuera Juan Luis Guerra Quisiera ser un pez Pero no Yo soy Black Point Y esta es la primera vez Que yo me preso así Que hablo en un vid de mí Estoy diciendo todo lo que siento Y todo eso lo hago por ti No sé por dónde empezar Algo que te pueda acordar El primer beso O aquella tarde en el hospital Baby Hay muchas sirenas en el mar Pero una como tú No siempre se puede buscar Otro día yo salí con un pana Me dijo ¿Cómo pasó una tarde bacana? Que allí van a ver un tro de fulana Que coja la que quiera Y no le mire a su hermana Ok Tato Le dije Bebo sin como Al par de pesos que teníamos Lo gastamos en romo La tipa me pica un ojo Y yo me asomo El pana le llega y dice Se armó una discusión El pana me quería de un plomazo Me sacaron de ahí Levantado por los brazos La tipa me dijo Que no le haga caso Le dio un botellazo Y me pidió un vejigazo Papi, dame un vejigazo ¿Qué? Papi, dame un vejigazo Ajá Papi, dame un vejigazo ¿Cómo? Papi, dame un vejigazo ¿Por qué? Mami, toma tu vejigazo Mami, toma tu vejigazo Mami, toma tu vejigazo Mami, toma tu vejigazo El cuarto electrónico Mami, tú estás oyendo eso La partada para 12 rounds Pero yo personalmente lo dudo Que pase de segundo Round 1 Tú siempre te me tiraba Mucho que me atacaba Pero vi de mí en tu cara Y yo por eso no grababa Ahora aguanta Que tu mierda no asuta Tu culota más de Ben Bauer Que el toto de una prostituta Yo me visto por Diosero Para pedirte dos pesos Y antes de tú pasármelo En la tarde ya está en tu seso A mí no me hable de eso Yo te dije Hay que matarme Mis vampiros quieren sangre Y yo voy a hacer Que tú derrames por la oreja Ya no entiendes Que a mí no te asemeja Yo soy el favorito De los que dan tras la reja Los que están por caso grande No por cosita pendeja Lo que oye en radio ahora Y lo escuchan desde la vieja ¿Qué hiciste? Hablaste dos minutos Y no dijiste Tu rano tenía peso Y tu video fue de chiste Mandé a buscar El termo Tú sí que te la bebiste Cuando estaba en el estudio Por ti me sentía triste Y te toma Te voy a apagar Si me tope en la boca No te lo meto entero Porque del cráneo me choca Mira hacia atrás Que lo tiene Como una copa Me ha hecho cinco dicos Y taquillao Dicke por ropa de culao Tú no sabes de eso Está mal informao Tú no sabes Si una maleta se pierde Tú no has viajao Me tiraste Y eso me supo a vino San Pedro que vaya abriendo Porque ya estuve en camino Después de esta Tu entendés que a mí Se me respeta Yo tuve tres pa' sola Y siempre andaba en chancleta Taquillao porque subí Como un cometa Y hay que buscame en mi cuarto Porque no canto por dieta Respeta Dale A me saludo veterano Tengo los dientes grandes Y grandes tengo los dos granos Parece Tu misma cara No sabes qué hacerse Tu ojo me manda un mensaje Y dice que quiere caerse Es que tollo Tírate Y ahora te abro como un pollo Mi misión hace este hoyo Hasta que no te quepa en hoyo Donde te vemos No sabemos quién tú eres En Twitter Dos mil followers Y no te da mujeres Dime P.T. ¿Por qué me quieres matar? ¿Por qué tu jeva Tiene el berria Dentro de su celular? Por eso mismo contigo No quiero rosa En Vienmal Pregunté por ti Nadie te conoce Tanto tiempo que durate Pa' solte ese disparate Hasta yo bote a ti Guaremate Pero cuando cargate Y tirate Tanta mierda Que hablate Y esa mierda Que grabate Hasta yo bote a ti Guaremate Pero cuando cargate Y tirate Tiene el culate Ey, ey, ey Manito Manito Despierta Enseñame la guante Enseñame la guante Ok, ok ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? El fotel Manito ¿Y esa pela Que te están dando? Yo creía que era Jodando Manito Ay, ayúdame Julito Échale agua Échale agua Échale agua Agárrelo Esquina azul Lista Esquina roja Lista Round 2 Fight Aguanta otro más Aunque no hace falta Ya está muerto En la música no suena Y en la calle Lleno al concierto Nunca te veo Habla de rabia Y tú estás feo Hasta en los videos tuyos Sale atrás de tu vaqueo Mujercita Yo no muero Soy protagonista Tú me habito en revista Y envidiado En tu camita De velao Soñando en algún día Está a mi lado Muchacho ¿Qué estamos de Cadímen? Tú te has pericao Él no sabe Que Nueva York Me tripea No me tafatulo en esto A mí nadie me vaquea Capea Que solo aclaro Un par de puntos Si quieres mando remes Y lo mantengo A todos juntos Porque yo sé Que no estás haciendo party Está ligando pa' Marí En casa jugando Atari Con la pipa Él te dice F*** Él no es en tripa Pero tú no me ha dejado Ni pa' comprarme una papita Ahora el menor Te mencionó Tú vas a sonar Pero van a pasar 10 años Y tu ano no va a sanar Nah Ya tu muerte estaba pendiente Tú te has montado Pero en la yema del consciente Bajo el culo tú Tú siempre tienes un bajo encima En la cabina que tú grabas De graba Nadie se anima Deja resina Y un bajo que no se va Soy el Dios que sabía Que tu mundo iba a acabar Por y dale pa' atrás Que se quema la PC Vamos pararnos por un rato Que creo que me pasé Dale papá Tráeme el bote pa' el cosete Voy a romper con la patilla Y te voy a desaparecer Ramón Emilio estudié Y en la feta ve el día entero Soy de alma rosa Y tengo pan a los mineros Yo soy de acero No te vas a parar el suelo Papá de tu papá Quiere decir que soy tu abuelo Ooooooooh Tando de